Lo mejor, escucharlo. Ahí va. Bueno Germán, me han dicho que no te gusta el tenis, pues tranquilo y que disfrutes de un gran tenis. Un abrazo. Ah, muy bien, muy bien. Ah, ahí se puede, pero tiene que ser media hora. Lo que pasa es que para ir a ver el tenis parece que como que vayas a una biblioteca, ¿viste? Te das cuenta que todo lo que hiciste era repercusión. Por el ruido todo. Tienen que hacerlo más alegre, está muy bien esta idea. Por ahí voy, ¿eh? Te van lanzando mensajes. Pero me hizo jueguito con el... Pero a veces agarra la redonda. Decirle que yo le hago un partido al fútbol, mano a mano y después le juego al tenis.